Por resistirse a un asalto en Cuautlancingo, un hombre que viajaba en un vehículo de color blanco con placas del estado de Chihuahua lo balearon, pero logró escapar de los ladrones. Los hechos ocurrieron en la tarde de este martes 28 de marzo, cuando dos hombres a bordo de un vehículo interceptaron a un automovilista en la avenida Tlaxcala, a la altura del número 8. Los delincuentes amagaron con armas de fuego al conductor, quien trató de seguir su camino a bordo de su auto, pero lo bajaron a jalones los delincuentes. El hombre forcejea con los ladrones y logra sacarse, por lo que corre, pero le dispararon. Sin embargo, continuó su camino y se refugió en una plaza comercial ubicada en la zona. En esta ocasión, peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron rápidamente las diligencias correspondientes y retiraron con una grúa el vehículo, pues al interior los asaltantes dejaron parte de un arma de fuego. Según el parte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Coautlancingo, se trató de un intento de asalto que dejó a un hombre lesionado y descartó que en el lugar se haya encontrado un cadáver. Fueron vecinos quienes reportaron que el vehículo que se encontraba encendido había un cadáver, lo que movilizó a la Policía Municipal y la Fiscalía.